Música Muy buenas, como vengan a youtube? Quiero ser la cara de la trilogía de su nuevo video Y ya estamos en diciembre chicos, hay que ver en los festivos Y no, no tengo un corona de edad No se porque en mi caso no hay un corona de edad, así que tengo esto Así que bastan en mis manos por mientras hago este video Así que eso vamos a ver chicos, hoy día tenemos un nuevo Death Pro Fire El segundo votado por ustedes chicos en la fanpage Y en Yuya Revolucion El ganador, bueno, el primer perdedor Es Ancien Gear Yo pensé que este monstruo si iba a quedar segundo Así que está bien el puesto en el canal, así que sin más pruebas chicos Pasemos a la mesa a ver este video Muy bien chicos, ya en la mesa vamos a pasar Con este deck Ancien Gear Que es un increíble, que todos lo pidan en los comentarios De los videos justo con un Drago Parse La verdad, ya vamos a pasar con la línea de monstruos Y el monstruo que obviamente hay que jugar a 3 Triple Ancien Gear Es un buscador principal del mazo Como todo Ancien Gear Tiene el efecto de que cuando pega No te van a poder activar hechizos o trampas Este es nuestro monstruo principal Porque nos va a ayudar a buscar las piezas del combo Para poder hacer toda nuestra jugada ganadora Ya También jugamos lo que es triple perritos O perritos Ancien Gear Yo le digo la verdad Porque el otro es la bestia Este monstruo cuando cae hace 600 de daño al oponente Y además tiene la habilidad de poder Hacer polimerización Es extremadamente bueno Es extremadamente útil Y como todo lo dice en Jiri ya sabe Cuando ataca No te dejan activar trampas ¿Ok? Jugamos doble reactor Lo juego a 2 Porque encuentro que jugarlo a 3 Es una estupidez Porque es un perico Cuando te sale en mano Tú solo lo quieres invocar Ignorando sus condiciones de invocación Es un monstruo bien bien brutal Pero que si te sale en mano No, como que no hermanito Como que no Pero Se extrañarán de que no juego Al que busca polimerización Porque yo no juego polimerización En este mazo Pero bueno Juego un gadget Ancien Gear Solo uno Encuentro que es un brick No te da ningún valor No te da ningún extra normal Nada Y juego una cajita Ancien Gear Porque es lo mismo La única forma es que la agregues con Wyvern Pero si te sale en mano a uno Es malísimo Porque tú solo quieres hacer el search Para buscarlo a él Y hacer con el sabueso Si lo tienes en juego Y ya buscaste con él Hacer al golem Eso es como el combo Con él buscar a él Buscar a él Porque quieres hacer al golem No tiene mucho más valor Tener más en el mazo Porque no lo encuentres Son más ladrillos Eso por los monstruos de Ancien Gear Jugamos tres galletas Jugamos doble galleta dorada Y una galleta plateada Perdóneme si son de gold Lo que pasa es que Jugaríamos solo tres galletas La misma Pero pasa de que si destruyas esa Invocas a esa Y estos atacan más Es por eso Más que nada Las hand traps Jugamos un C Y triple o grita La verdad No encuentro que jugar Más monstruos sea necesario Porque solo justo Si necesario El mazo se acelera Solo con las destrucciones De las cartas propias Y necesitamos un poco de defensa Y necesitamos un poco de defensa de monstruos Las ogras son hand traps Estándar Y maxi es una hand trap Que tienes que jugar Porque es maxi ¿Ok? Vamos con los hechizos Que ya en la línea más larga Del mazo Jugamos obviamente La triple Es extremadamente buena Destruye una carta Empieza el tiro Pero es como que Tienes que jugarla Pero a veces Como que te sale El tiro por la culata Esta carta es extremadamente buena Hace que tus Ensenji Sean una seguridad completa Es una carta que te puede dar Mucho, mucho juego Pero la verdad Jugar la 3 Es una carta que no quieres ver La verdad ¿Qué te voy a decir? Jugamos doble pote Porque la verdad Tú quieres hacer el combo Con las cartas exactas Y con la cantidad de soporte Que tienes Igual terminas removiendo Siempre el soporte La verdad No te molesta mucho Jugar lo que es Pot of Desires Y además Aceleró un chingo Esta carta Jugamos doble Galaxy Ciclón Y me preguntarán ¿Por qué estás jugando Esta basura Dar cruzculiado Hijo de puta Weón Bastardo asqueroso La verdad Es que Es un buen bluff Para el Twin Twisted Porque te lo van a Tifonear Te lo van a hacer De tifón Twisted Lo que sea Y van a verlo Y es como Ok Una basura Entonces cuando está En el cementerio Y no tienes catapulta Y tienes Yirtown en efecto Destruye Yirtown Y es como Juego Es como una Tensh Es como una Tensh Para Ancien Yir Podría jugar Cosmic Cyclone Pero la verdad Es que darle un segundo Usa una carta Sobre todo Que no solo para Destruir Mías Desde el oponente Sino destruir Mías Es una Pasa Jugamos lo que es Doble Overload Fusion Para tirar los camiones Para hacer el OTK Esta carta Es un super buen top deck Es un demasiado buen top deck La verdad Por eso lo jugué a dos Pero no a tres Una Quitar el límite Un Geki Y un Garhold Porque a veces Hay mucho monstruo Que controla Para estas dos cartas Entonces queremos Sacar lo más posible Los monstruos molestos De la oponente Y el límite Y remodel es para El OTK Es como Imagina Tener estas dos Mierdas En tu mano Es estúpido Es totalmente absurdo Es totalmente absurdo ¿De qué les voy a decir? Jugamos una trampa De Loan Senjir Porque igual es bastante buena Y la quieres ver Por si acaso Se juega como por si acaso No es necesario jugarla Obviamente Jugamos para negar Doble Strike Juego Doble Strike Porque es igual Es decente O sea Normalmente al mazo Tú le tienes que hacer Efectos muy específicos Para quitarse Sus monstruos fusiones Porque son inmune efectos O cuando batallan Hacen cosas así Entonces Strike Igual es una carta muy buena Para negar los efectos De los monstruos específicos Que ahora entra este mazo ¿Ok? Pasando con el extra deck Primero Las fusiones Jugamos triple Del buitre Yo le digo buitre Porque parece No mames Parece un buitre Ya Lo que pasa es que este monstruo Defiende poco Ataca poco Pero ¿Cuál es su peculiaridad? Me dirán Bueno Hace mil daños Durante cada turno tuyo O sea Efecto Agomil Listo Es inmune a destrucción Y tarjetos de monstruos Y además Que cuando muere Invoca un Ensignir De lo que es Ignorando condiciones de invocación Es un monstruo Que se hace igual Con dos cualquier Dos Ensignir cualquiera Entonces como Wow Está igual Está igual Bueno Está súper súper bueno Ya Y obviamente Jugamos doble Del titán colosal Bueno así yo le digo También el titán colosal Del Ensignir Pega estúpidos 4500 Hace piercing damage Le pega a todos los monstruos Y como cualquier Ensignir Súper específica De que si no lo matan Con las cartas que matan La verdad Ya Vamos con los rango 4 Un Baguska Porque es Baguska Un Tornado Porque gana solo Un Kustle Para sacarse cualquier molestia Un Rebellion Pega bastante Este sí que pega bastante Bastante Ya Y como Tej del mazo Obviamente el Guardian X Porque es Gear Giant Fucking Buscador de máquinas X El chuchu De metal Porque este bastardo Hace que un máquina Pegue directo Y el cocinero Que destruirá Todas tus cartas Para poder hacer Una invocación masiva Es extremadamente buena Es super 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 bueno Este monstruo de Nassun Y la verdad Que le voy a mentir Y en los links Jugamos lo que es Doble Misurradian Misurradian Es una carta Extremadamente buena Pero yo recomiendo Que uno de ellos Se vuelva lo que es Un Deco de Talker Porque igual No todos los monstruos Del mazo Son tierra Y igual El deco de Talker Puede facilitar O te quedas Muy muy bonitos Cuando ya invocas Un monstruo extra Con él Y ya tienes a él Entonces con estos dos Haces deco de Talker Y ya entras a hacer Mucho más juego Igual a veces Es muy bueno Tener doble Misurradian Porque Él va a estar atacando 2000 Defendiendo 2008 Y la verdad Como que igual Implica miedo Con un monstruo Que es casi indestructible Haga esas cosas Oh que mamada Que real mamada Y muy bien chicos Hasta aquí Llega todo Recuerden que Suscribirse Y denle like A este video Este ex profile Les traigo gracias A mis amigos Javier Catarán Y Sebastián Dasex Por traer las cartas Y ayudarme a entender Un poquito mejor El mazo Porque la verdad A mi El único mensaje Que he tocado En Duel Links Y se juega Completamente distinto A lo que es En la realidad Ok Ojalá les haya gustado Chicos No es el mazo Más competitivo Para que les voy a mentir No les voy a mentir No es el mazo Más competitivo Pero es bastante interesante Es un buen So bastante divertido Es un font Que recomiendo La verdad Me gusta igual Más un poco Gracias a todo el link Me gusta más Así que eso Eso es todo chicos Recuerden con tus suscribirse Dejen que hagan mi lado Eso es el mazo Adiós ¡Gracias!